¿Qué tal Pastor? ¿Cómo ve la pantalla LED? ¡Oh, excelente! Acá mis compañeros de multimedia y todos, Alabanza, ¿qué tal? ¿Qué tal les pareció la pantalla? ¡Qué no! ¡Qué no! ¡Muy bien! O sea, quiero ir a la ferretería a improvisar un poco. Siempre. Pues listo, amigo. Aquí empezamos. Esas dos, cuatro horas que tienes para acabar. Para poder armar todo. A ver si vas a lograr. Son las... Una 26 y corre el tiempo, amigo. Bueno, lo primero que teníamos que hacer era revisar los paneles. Ver que todos estuvieran funcionando bien, que cada LED estuviera funcionando correctamente. La energía era muy importante. ¿Por qué? Porque estas pantallas tienen una fuente que se puede cambiar entre 120 a 220. Entonces íbamos a utilizar un voltaje a 220. Y tenía yo que revisar que cada uno de los módulos tuviera el cambio a 220. Yo creo que fue uno de los trabajos más difíciles. Porque resultó que al principio, cuando queríamos empezar a montar la pantalla, no entraba. Entonces tuve que revisar toda la estructura. Ver que todo estuviera bien. Porque parecía que estaba descuadrada. No podía entrar el primer módulo. No entraba... Abraham me ayudó mucho a poder cuadrarlo. Hicimos fuerza entre los dos. Este no quedó. Al final nos dimos cuenta de que lo que había pasado es que habían puesto unas mariposas que no van más que al final de la instalación para poder tener un refuerzo extra. Y al haberlas apretado, pues nos descuadraba toda la pantalla. Pensábamos que iba a ser un corto tiempo la instalación. Lo cual, pues, más adelante no fue así. Y, bueno, unas cositas ahí de la truz que había que colgarse y todo eso. Pero, pues, en términos generales, en el lugar, pues, no teníamos problemas. Teníamos todas las herramientas, el equipo, todo el apoyo de la iglesia para poder hacer esta instalación de la mejor manera y de la manera más rápida posible. Pues, listo, amigo. Y, bueno, has acabado, ¿no? Sí, bro, ya. Y perdí contra ti, bro. ¿Cuánto tiempo nos tomamos? ¿Cuánto tiempo nos tomamos? Casi seis horas, ¿no? Sí, bro. Un poquito, cinco horas y media, seis horas. No te puedes quejar. Ahorita, ¿a quién le estás mandando ese video, amigo? A Pedro. ¿Estás reportándote? Estamos reportándonos con el jefe para que vea cómo quedó. Bueno, nosotros habíamos esperado tener un récord en esta pantalla de aproximadamente unas cuatro horas. Yo creo que unas cuatro horas ya estamos... ¿Qué tal si te apostamos algo? Va, ahora. ¿Lo ves? ¿Se juega o no se juega? Sí, 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 va. Pero, digo, eso es independiente. Fue más como una marca nuestra, ¿no? El poder ya ver la pantalla completa, el poder ya ver la imagen, el poder ya empezar a pasar videos, que empezara a funcionar el Compro Presenter, que pudiera el pastor y la iglesia poder ver el resultado final. Se siente muy bien poder ver que ellos se dan cuenta de que el esfuerzo que hicimos, el trabajo que se hizo, inclusive de ellos, para poder costear la pantalla, pues realmente dio un fruto, ¿no? Para que veas cómo quedó. La verdad es que, amigo, te quedó increíble la pantalla LED. La verdad es que sí nos tardamos un poquito más, pero te quedó increíble, amigo, la pantalla. Y lo más importante es que el pastor ahorita está muy feliz de que ya quedó la pantalla LED. Pero pues me deves una coca y unas papas, ¿no? ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo ve la pantalla LED? Oh, excelente. Acá mis compañeros de multimedia y todos, alabanza, ¿qué tal? ¿Qué tal les pareció la pantalla? Quiero, quiero, muy bien. ¿Si les gustó? ¿No quedan satisfechos, insatisfechos, algo que decir? El viernes vamos a ver la prueba. La prueba de fuego. ¿Qué va a haber el viernes? A ver, platíquenme un poquito, yo no sé. Pues tenemos servicio general de transmisión. Ah, ok, va a haber servicio. Y el domingo. El domingo, pues la reunión, ¿no? La buena. Ajá, la principal. Excelente, pastor. Bueno, ahorita ya, gracias a Dios, ya acabamos la instalación de la pantalla. La verdad es que resultó un poquito más difícil de lo que creíamos, pero pues nada que no se pueda solucionar. Y bueno, ahorita ya vamos a comenzar con la instalación de las luces. Si bien son pocas luces, pero pues hay un tema. ¿Qué onda, amigo? Oye, ¿ya estamos listos para instalar estas luces? Pues, falta una cosa, bro, porque tú crees que no tengo cómo fijarlas todavía, ya que la barra no está, ¿cómo se llama? No es una medida estándar. Bueno, mira, vamos a tener que buscar con qué fijarlas. O sea, hay que buscar, ¿qué? Como unos clamps, pero como los clamps no le quedan a la base que tenemos. Que obviamente, como no es una truz de iluminación, no es de la medida que comúnmente se conoce, pues tenemos que ir por ahí a improvisar. Y tuvimos que ir a una ferretería, ir a buscar pues la medida que nos sirviera. ¿Para qué? Para que estuviera segura la iluminación, las luces y que no se pudieran mover. Porque pues obviamente, como van a estar colgadas, pues si se mueven, pues ya no van a funcionar de la misma manera. Obviamente, seguridad de que no se vayan a caer y toda esa situación. Y fue uno de los retos que pues ahorita tenemos que atacar y que pues encontrarle la solución. O sea, ¿quiere a la ferretería improvisar un poco? Siempre. Pues sí, siempre nos pasa que hay que improvisar, ¿no? Sí, bueno, es que como nosotros buscamos utilizar cosas que ya tenga la iglesia. Muchas veces ya tienen disponible la barra que tienen aquí. Claro. Pues lo demás es buscar algo que podamos utilizar, que funcione y que podamos adaptar para que pueda tener la lámpara y las funciones completas, ¿no? Ok, ok. Excelente, amigo. ¿Cuántas ferreterías crees que nos tardemos en encontrar algo que nos funcione? Yo espero que con la primera, que es suficiente. Ok. Yo creo que la parte más importante muy por fuera de instalar o de configurar un equipo es lograr que la gente logre operarlo como lo harías tú. Se vuelve un poco difícil porque en la mayor parte de las veces se trata más de práctica sobre lo que ya aprendiste que el hecho de que si yo les doy una capacitación y ya lo aprenden al otro día, ¿no? Y te conviertes de un instalador o un integrador a un maestro. Y yo creo que ha sido uno de los cambios más complicados para nosotros el hecho de dejar de pensar como ingeniero al 100% y prácticamente piensas para ti o si la otra persona es ingeniero también a veces dicen las personas que no entienden lo que estamos diciendo porque le hablo precisamente muchas veces inclusive con puros números, ¿no? Entonces tienes que dejar de pensar de esa manera y empezar a pensar como maestro, como una persona que a lo mejor está en otra área, como comunicación, como... muchas veces hay personas que no se dedican a esto, ¿no? Son maestros de escuela, son diseñadores gráficos, son personas que quieren entrar en el mundo del cine, que no siempre ven la misma cantidad de información específica porque no la necesitan, ¿no? Entonces intentar acoplar toda esa información para que ellos puedan trabajar o inclusive hacer lo mejor de lo que tú lo haces. Ah, sí, amigo, y te decía, pues, este, falta lo de las luces nada más, ¿no? Sí, nada más hay que esperar a que suban la barra y ya con eso podemos, este, empezar. Perfecto, pues, sí, nada más que nos digan y que pongan el PTR para empezar con las luces. Espérame, espérame. ¡Ey! Bueno, bueno. ¿Cómo están? Hola, Peter. ¿Qué pasó, chicos? ¿Cómo están, chicos? Bien, todo bien, vamos, vamos bastante bien. Vamos avanzando bien, ya nada más faltan las luces, la pantalla LED ya quedó hace unos días y ya nada más estamos en espera de poder montar eso y listo. Muy bien, estoy viendo las fotos, está quedando increíble y, bueno, rápido, no les quito mucho tiempo. Solamente decirles que si pueden platicar con el pastor y decirle que les dé su logo de la iglesia para que nosotros acá podamos realizar una animación para que la puedan poner en sus pantallas y en sus camisetas. ¿Saben? Sí, perfecto. Sí, claro que sí. Pásensela bien. No, este, no coman demasiado. No, de hecho, intentamos no comer tanto. Qué bueno. Saludos, nos vemos. ¡Vamos, Peter! Bye, bye. Amigos, ¿y entonces qué? Estamos ya listos, ¿no? Para montar las lámparas. Sí, pero al parecer hay algunos detalles técnicos. ¿Qué detalles? A ver, platícame un poquito a mí. ¿Qué detalle, amigo? Este, la barra quedó un poquito abajo. Así, digamos que tiene un desfase como de un centímetro. Ajá. Pero eso hace que la siguiente barra, la siguiente que va soldada y la siguiente tenga todavía un centímetro, la otra dos, tres, cuatro, entonces prácticamente... O sea, prácticamente la base ahorita está hecho acá, ¿no? Está inclinada. Pero sí, nada más terminamos eso y ya. Montamos las luces. Pregamos con cámara para ver cómo queda la iluminación con pantalla y cámara y terminamos. Prácticamente ya está todo listo para el servicio de mañana, donde van a tener ahora sí por primera vez tanto la pantalla LED y su iluminación, ¿no? Estamos esperando desde ayer. Sí, ayer ya según íbamos a tener pues subir a esa barra para poderlo montar más bien desde antier. Si nos ponemos sinceros desde antier ya iba a estar la barra. Sí, pero ayer sí hubiera sido un día de estar sentados enfrente de una compo y ya. Sí. Sí, sí. Sí, ayer. Pero pues bueno, ya. Pero lamentablemente aquí hubo un problema que no fue de nosotros. Fue parte de unas personas que estaban instalando una truce en la iglesia para colocarla. Se tardaron un poquito más de lo esperado, lamentablemente, pero pues... Digo, lo queríamos tener todo listo para el viernes para una reunión que iban a tener ellos. Porque obviamente nuestra... Pues lo que queríamos realizar es que una vez después de que les dio la capacitación Mariano de todo el equipo, fue que el primer viernes ellos tuvieran su primer entrenamiento o práctica, que ellos mismos operaran todo el equipo, les pusieran las manos. De ahí sacaran dudas porque nosotros sabemos que a la hora de que ellos le ponen las manos y empiezan a operarlo es cuando surgen las dudas. ¿Para qué? Para que el domingo en la reunión general, pues ahora sí ya estuviera todo solucionado y lo pudieran operar a la perfección. Pero bueno, digo, son cosas que pasan, no hay problema. La fortuna y era lo bueno es que teníamos más días para poderlo montar. Digo, todavía tenemos el sábado. Entonces, pues ya, el sábado fue cuando se logró hacer. Y bueno, ya el domingo fue cuando, pues gracias a Dios, ya lo pudieron operar sin ningún problema, pues el equipo de la iglesia, ¿no? Y bueno, llegó prácticamente el día crucial porque pues ahora sí es cuando se van a poner los equipos a prueba, ¿no? Porque pues nosotros una vez que lo instalamos prácticamente pues los dejamos funcionando pues un rato y todo eso, ¿no? Pero por lo regular cuando hay un tiempo muy prolongado de cierta reunión, el evento, es cuando pueden ocurrir problemas, ¿no? De que cierto cable te mete ahí una falla, de que no sé, la corriente de repente empieza a fallar. Y es cuando más te das problemas, lamentablemente, es a la hora de, en la reunión. Y bueno, digo, aquí pues ya todos los chavos, todo el equipo de multimedia de la iglesia pues se preparó. Prácticamente, como Mariano ya les dio la capacitación, pues dejamos que ellos operaran, prendieran el equipo, lo operaran, lo pusieran a funcionar en el ensayo previo a la reunión. Que ellos prácticamente fueran los que lo iban a operar porque así iba a ser. Nosotros después de irnos de ahí, ellos prácticamente lo van a operar, nosotros no vamos a estar ahí por siempre, ¿no? Y la verdad es que muy contentos, el pastor, todas las personas, porque la verdad es que la operación del equipo la comprendieron muy bien, la entendieron muy bien y al pastor le gustó mucho el resultado. Y ahorita pues luego nos metemos, en lo personal yo luego me meto para darle una revisada, cómo están funcionando el equipo, ver sus transmisiones. Y la verdad es que ya hicieron bastantes cambios en cuestión del fondo, hicieron algunos cambios que les recomendamos, etc. Y la verdad es que el equipo lo están usando de maravilla y lo están empleando de la mejor manera. Yo creo que fue un gran proyecto, pudimos después de casi un año poder regresar a esa sensación de poder trabajar, de tomar los fierros, como decimos aquí, ¿no? En lo personal me regresó un poquito la vida porque yo ya estaba un poquito, yo creo que todos ya estábamos un poquito hartos de estar en nuestra casa encerrados, de estar prácticamente haciendo pues trabajo en casa. Y la verdad es que esta ida la verdad es como que me dio un poquito más de ánimo, me lo animó y la verdad es que el proyecto en general quedó bastante bien. La verdad es que pues prácticamente todo salió muy bien. Y la verdad es que yo estoy muy contento de cómo quedó. Estoy muy contento de cómo quedó la pantalla, la estructura, cómo se veía. La verdad es que nos sorprendió bastante que una pantalla de ese tamaño, que quedó algunos meses ahí guardada, pudiera verse de esa manera sin ningún problema. Digo, ahí estamos en comunicación con el pastor porque quiere seguir creciendo este proyecto. Tiene la parte de radio en la cual también quiere que nosotros le ayudemos a poderla mejorar. Y bueno, en términos generales el proyecto salió muy bien, todo salió contento. El pastor quiere seguir en esto y pues bueno, vamos a seguir adelante con este y muchos otros más proyectos que vienen en la mesa. ¡Gracias!